Aquí nos tiene, purísima doncella, más que la luna bella, postrado santos bien. Más que la luna bella, postrado santos bien. Venimos a ofrecerte, purísima doncella, las flores de este suelo, postrados santos bien. Las flores de este suelo, postrados santos bien. Venid y vamos todos, con flores a María. Con flores a María, que madre vuestra es. Con flores a María, que madre nuestra es. Amén. Misterios gozosos del Santo Rosario. Queremos pedir en este primer misterio, para que Dios nos conceda, como María, poder decirle sí en cada momento de nuestra jornada. Que nuestro corazón esté dispuesto a hacer siempre lo que a Dios le agrada, en cada momento de nuestra jornada. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendita eres entre todas las mujeres, y bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, librándote del fuego del infierno. Llevada al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Y en este segundo misterio de gozo, pedimos a la Virgen que nos ayude a cultivar en nosotros esa capacidad de servicio. Que María nos ayude para que tengamos siempre esa disponibilidad de poder servir a los demás, disponibilidad de poder hacer favores a nuestro prójimo. La visita de María Santísima a su prima Santa Isabel, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, libranos del fuego del infierno, llevada al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Con flores a María, que Madre nuestra es. Oh Madre, no nos dejes del alma pobrecía, cual frágil navesía, sin ti se perderá. Cuán frágil navesía, sin ti se perderá. Venir y vamos todos, con flores a porfía, con flores a María, que Madre nuestra es. Con flores a María, que Madre nuestra es. Continuamos con el tercer misterio. En el primer misterio de gozo, contemplamos el nacimiento del Hijo de Dios. Pedimos a la Virgencita que nos ayude, para que en cada momento nosotros seamos capaces de manifestar a ese niño Dios en nuestras vidas, con nuestra manera de comportarnos, que los que están cerca de nosotros puedan ver a Jesús y que puedan encontrarse con nuestra amabilidad. Padre nuestro, el nacimiento del Hijo de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva del cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Y en el cuarto misterio meditamos la presentación del niño Jesús en el templo. Pedimos a la Virgen que con su intercesión podamos dedicarnos al servicio de Dios, desde donde nos encontremos, que el laico se santifique, haciendo, bueno, en su trabajo, que el sacerdote se santifique, pues haciendo sus oficios meramente pastorales, predicando, celebrando, y que así como María presentó a su Hijo, que también nos presente a cada uno de nosotros y que ella nos ayude a hacer aquello que agrada a Dios, es decir, aquello para lo cual Dios nos ha creado. La presentación del niño Jesús en el templo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en ahora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en ahora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en ahora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en ahora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en ahora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en ahora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en ahora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como eres al principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva del cielo a todas las almas Especialmente a las más necesitadas De tu misericordia, amén La sexta estrofa dice Postrados, mira en la tierra tus hijos A millares entonando cantares Señora en tu honor En este mes Creo que muchas personas Invocan a María Invocamos a María Pues ahora lo hacemos A través de este Santo Rosario Venid y vamos todos Con flores a porfía Con flores a María Que madre nuestra es Con flores a María Que madre nuestra es Mostrados, mira en tierra tus hijos A millares entonando cantares Señora en tu honor Entonando cantares Señora en tu honor Señora en tu honor Venid y vamos todos Con flores a porfía Con flores a María Con flores a María Que madre nuestra es Con flores a María Que madre nuestra es En el quinto misterio Pedimos En el quinto misterio Que contemplamos El niño Jesús Perdido y hallado En el templo Pedimos por todos Aquellos hermanos Que se han alejado De Dios Para que Dios En su gran misericordia Les permita encontrarse Con la misericordia divina Por intercesión De la Santísima Virgen María Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego Del infierno Lleva del cielo A todas las almas Especialmente A las más necesitadas De tu misericordia Amén Pedimos por el Papa Por nuestros obispos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Santísima Hija de Dios Padre Madre Dios Hijo Templo y Sagrario Del Espíritu Santo Agüenta en nosotros La fe La esperanza La caridad Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita eres entre todas Las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Y ahora rezamos la salve Pidiendo por Por todos Nuestros hermanos Que Regresan a sus hogares Después del trabajo Después de un paseo Para que la Virgencita Les proteja Dios te salve Reina y Madre De misericordia Vida dulzura Y esperanza nuestra Dios te salve A ti amamos Los desterrados Hijo de Dios A ti suspiramos Gimiendo y orando En este valle De lagre Ea pues Señora Abogada nuestra Vuelve a nosotros Tus ojos Misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito De tu vientre O clemente O piadosa O dulce Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar Y gozar las promesas Y gracias De nuestro Señor Jesucristo Amén Y ahora rezamos Las letanías Pidiéndole la Virgen Por todos los enfermos Señor ten piedad Cristo ten piedad Señor ten piedad Dios Padre Celestial Dios Hijo Redentor Dios Espíritu Santo Santísima Trinidad Un solo Dios Santa María Santa Madre de Dios Santa Virgen De las Vírgenes Madre de Cristo Madre de la Divina Gracia Madre Purísima Madre Castísima Madre Virgen Madre Inmaculada Madre Amable Madre Admirable Madre del Buen Consejo Madre del Creador Madre del Salvador Virgen Prudentísima Virgen Digna de Veneración Virgen Digna de Alabanza Virgen Poderosa Virgen Clemente Virgen Fiel Modelo de Santidad Trono de la Sabiduría Causa de Nuestra Alegría Obra Maestra de la Gracia Puerta del Cielo Estrella de la Mañana Salud de los Enfermos Refugio de los Pecadores Consuelo de los Afligidos Auxilio de los Cristianos Reina de los Ángeles Reina de los Patriarcas Reina de los Profetas Reina de los Mártires Reina de los Confesores Reina Llevada al Cielo Reina del Santo Rosario Reina de las Familias Reina de la Paz Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la Paz Bajo tu amparo Nos acogemos Santa Madre de Dios No desprecies Nuestras súplicas Que tecemos En nuestras necesidades Ante bien Librando de todo peligro Virgen Gloriosa y Bendita Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar Y gozar las promesas Y gracias de nuestro Señor Jesucristo Amén Te rogamos Señor Concedas a nosotros Tus siervos Gozar de perpetua Salud de alma y cuerpo Y por la gloriosa Intercesión De la bienaventurada Virgen María Seamos libres De las tristezas De este mundo Y gocemos De las eternas Alegrías del cielo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Jesús Pastor eterno De las almas Dígnate mirar Con ojos de misericordia A esta porción De tu crey amada Señor Que mimos en la ofandada Dando vocaciones Danos sacerdote santo Te lo pedimos Por la inmaculada Virgen María Tu dulce y santa madre Jesús Danos sacerdote santo Según tu corazón Así sea San Miguel Arcángel Defiéndenos En la batalla De la vida Sé nuestro amparo Contra la perversidad Y acechanza Del demonio Reprímale Dios Pedimos suplicantes Y tú Príncipe de la celestial milicia Lanza en el infierno Con tu divino poder A Satanás Y a los demás Espíritus malignos Que por el mundo Acechan buscando La perdición De las almas Amén Gracias queridos hermanos Por acompañarme A rezar el Santo Rosario Invoquemos siempre A la Virgen Para que ella Nos asista Para que ella Nos ayude En cada circunstancia Que podamos vivir En el día a día A ella nos encomendamos Para que ella Como buena madre Nos cuide Nos guarde De todo peligro Y a ella Le confiamos Todos nuestros proyectos A ella le confiamos Todas nuestras preocupaciones Todas nuestras metas Nuestros desafíos A la Santísima Virgen María Y le pido a ella Que le guarde a todos En su corazón Inmaculado Si Dios nos permite Pues seguimos compartiendo El Santo Rosario Y que todos Vayamos Aumentando ese amor A María Ella que es Madre buena